Hace un par de meses le informamos de la exoneración de 62 policías que luego de estar presos en un penal federal fueron exonerados precisamente por un juez federal. Hoy algunos de estos ex policías vuelven a hacer noticia al resultar involucrados otra vez en actividades delincuenciales. Vamos con Claudio Orozco, quien nos informa al respecto. Claudia, buenas tardes. Martín, muy buenas tardes. A través de un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asegura que un grupo de ex policías municipales protegen acciones de capos del crimen organizado, específicamente del cártel de Sinaloa. En un organigrama ubican a cuatro ex policías como cuidadores de casas de seguridad y traslado de armamento. La última detención fue la de Sergio Heriberto Fernández Dueñas, liberado recientemente de un penal federal y ahora detenido con más de medio millón de pesos en armas. El gobernador del estado asegura que le dan seguimiento a cada uno de los ex agentes liberados. Y justamente ese seguimiento a ex policías es lo que le ha permitido hacer estos decomisos y hacer todas estas indagatorias. Esperamos nosotros que de nueva cuenta la justicia federal no los vuelva a liberar. La detención de este ex policía afecta directamente la lucha que emprendió un grupo de ex agentes liberados por limpiar su nombre y recobrar su empleo. Al regresar a Tijuana, además de encontrar el rechazo de la corporación en la que trabajaban y deudas por pagar que adquirieron durante su proceso, el principal problema que están enfrentando ahora es el rechazo y la falta de empleo. Moralmente, pues ya la gente te señala con el dedo. Estamos etiquetados y lo estamos viendo en la cuestión laboral. El presidente de Canasintra reconoce que aunque fueron liberados entre los empleadores, difícilmente hay confianza por darles trabajo. Sí es difícil para nosotros también el tener o el poder recontratar o contratar a gente que de una u otra manera pues trae un antecedente. Por eso a Reina no le extraña que ante esta situación algunos de sus ex compañeros sean blanco fácil del crimen organizado. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros ya donde estuvimos, estuvimos revueltos con la población. Y ofrecimientos y ofertas subo a muchas. Pero no le puedo fallar a estos. Podrá ser mucha la necesidad, pero yo prefiero la libertad. Apenas el pasado viernes, uno de estos ex agentes también liberado, Venancio Romero Flores, de 32 años, ¿quién se desempeñaba? Quien se desempeñaba como agente de la policía ministerial en Tecate, se quitó la vida aparentemente agobiado precisamente por las deudas y porque no conseguía empleo. ¿Y cuál es la situación jurídica, Claudia, del ex agente detenido precisamente el viernes, creo, con un arsenal? PGR ya informó que lo consignaron por la presunta violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos al encontrársele 18 armas de fuego, 137 cargadores y más de 5 mil cartuchos. Vaya más. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes.